Hola, soy Pepio Anensuena y te invito a que me hagas a continuación la película mexicana El Breve de Chacanós, protagonizada por Max de Blantes Jr. y Elia Sargazi. Esta gran producción nos muestra en lo que pasa cuando Uriel traiciona a su carne y Pachenko, un policía corrupto, trabaja para el mayor post. Espero que la disfrutes y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿Qué esperas es el artista? Además no te olvides de darle click a la campanita para que veas todos los días las películas que se suben en el canal Cinemejito. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien, que lo disfrutes. Cuento ahora está completo. Bien, plebes. Díganme al viejón que estamos al cien y que los espero el próximo mes. Mira, pinche pancheco. Más te vale que mantengas lejos a ese pinche teniente. Recuerda que por eso se te está pagando. Así será, Uriel. Pero tampoco me amenaces, cabrón. No vaya a ser que el teniente se entere de tus movidas. Mira, pendejo. Que sea la última vez que hiciste esa mamada. Que si llega a pasar, adiós con tu cabeza, compa. Bien, plebes. Nos vemos el próximo mes. Yo les haré saber de en dónde. Sí, porque este lugar está medio quemado. Espera, lárguense. Vámonos. Vamos. Esos cabrones pronto serán mis gatos, cabrón. Las cosas en la plaza van a cambiar. Eso me gustaría verlo, cabrón. Pero no porque seas el consentido del viejo quiere decir que te vas a quedar con la chamba, mi hijo. Acuérdate. Yo soy familia. Puede que el viejo cambie de opinión. O que lo obliguen. Espérame, güey. Si. El señor, ¿dese algo más? No, y ahora, lárgate. Como usted le ordene. Muy bien, 25 Ahora cáiganle para la oficina 10-4, viejón ¿A qué tienes, mi amor? Se ve muy bueno Ángel, los agentes están afuera El único que no se encuentra es el agente Pacheco Ese tipo siempre llega tarde, no sé por qué La verdad no me cae nada bien ¿No? Yo es algo extraño, no lo niego Pero no hay nada que preocupárselos Tengo a todos bajo control Pues tú los conoces, sabes lo que haces Lo único que te quiero pedir es que te cuides mucho Y no les des tanta confianza Claro, así va a ser ¿Ya desayunaste? No, ahorita me voy a servir Bueno, perro Parece que hoy no es tu día Parece que no Señor, perdona que me meta en lo que no me importa Pero me gustaría hacerle una pregunta Claro, si usted me lo permite Claro ¿Por qué no? No me agrada la idea de compartir la plaza con el tejano Deberíamos de sacarlo de la jugada, patrón Ah, qué perro tal más tonto ¿Qué no ves que así evitamos más pérdidas? De verdad que no lo entiendo Mira Si el tejano y yo estuviéramos en guerra Esto sería un cementerio Habría muchas muertes, cabrón Y eso no nos conviene, ¿verdad? Por eso mismo fue que hicimos esta alianza ¿Entiendes? Perdón que insista, pero No está bien que compartamos el pastel con ese cabrón Mira, perro Tú Preocúpate por hacer más dinero para mí Que yo me ocuparé de la célula ¿Estamos? Está bien, patrón Como usted diga Y hazte la sopa por maleta, cabrón Está bien, cabrón Déjame hablar con ellos Toman asiento, muchachos Yo estoy bien Pues tenemos luz verde Pacheco me tendrá informado de los movimientos del tenientucho ese Muy bien, muchachos Ahora necesito que parten una cita con Mireles Necesitamos hablar de negocio Oiga, tío Pues suena bien Pero ¿no se la hace un poco arriesgado? Puede que sí Pero es necesario hablar por última vez con Mireles Señor, disculpe Pero no le hallo el objetivo Hay una parte de la plaza Que sigue sin dueño Trataré de negociar ese territorio Sin que corra más sangre Bueno, pues siendo así Tío, usted bien sabe que estamos al 100 con usted No espero a menos de ustedes, muchachos Bueno, señores Pues si era todo, yo me retiro No, yo, muchachos Ahorita te alcanzo, plurio Oiga, tío, quiero hablar con usted Dime, muchachos Mire, no me gustaría que le dé tanto poder al morro Nunca se sabe si lo pueda traicionar Lo dudo mucho Él sabe que tiene toda mi confianza Al igual que tú Así que no te preocupes Uriel es un excelente teniente Bueno, si es su última palabra Pues así es, tío No se diga más Con permiso, lo dejo para que esté con sus vivos Adelante, está abierto Teniente Teniente, buenas tardes Siéntese Gracias Teniente, quiero informarle Que el Tejano y Mireles Se entrevistarán por segunda ocasión Seguramente tienen problemas con alguno de las células ¿Tienen la ubicación de la cita? Negativo, señor Pero la inteligencia está trabajando sobre eso Mire, quiero que se encargue usted personalmente del asunto Cualquier información me la da directamente a mí Claro que sí, señor Cualquier cosa no quiero que se divulgue la noticia ¿Entendió? Claro ¿Me puedo retirar? Me retiro Con permiso El viejón quiere hablar con ustedes, bola de tacuaches Así que díganle a Mireles que los esperamos a las cinco Donde nos vimos la última vez Y les aconsejo que sean puntuales Diez cuatro Y al cien con el Mireles, cabrones Sí, bueno Sí, señor En este momento me entrevistaré con su gente Y una vez más Gracias por el apoyo Oye, Uriel ¿Estás viendo que no quitas el dedo del renglón? Así es ¿Y qué? ¿Me vas a dejar abajo o qué onda? No, para nada Ya sabes que tu compa jaguar está contigo al cien No esperaba menos de ti La gente con la que nos vamos a reunir Es muy importante para mi plan Son los que nos cuidarán las espaldas Oye Y con respecto a Camilo ¿Qué piensas hacer? Yo pienso que sobra decirte Que él no te va a apoyar, ¿verdad? Pues ese cabrón O se aplica O se muere O no creas El plebe también es gallo jugado Ah Él tiene que aceptar las reglas De mi nuevo Y poderoso cartel Pues como tú digas Ya sabes que Yo contigo No al cien Al doscientos Ya está, viejo Mira, gitano A mí Eso no me importa O me entregas mi mercancía O date por muerto, cabrón ¿Algún problema, señor? Así es, perro ¿Qué crees? El pendejo de gitano Perdió la mercancía ¿Qué? ¿Quiere que le peguemos Una visitadita al cabrón ese? No Le di un plazo Pero si a la noche No tenemos respuesta Ya saben lo que tienen que hacer Claro que sí Pero dime ¿Qué se te ofrece? Gente del tejano Mandó un mensaje Por la frecuencia Acabón ¿Y qué quedaron esos idiotas? El tejano quiere hablar Con usted persona Te aseguro de querer Comprar algo de mercancía Pues usted no más Ordena, jefe Díganle que ahí estaré Así se hará, señor Con permiso Se suponía Que me coma 25 Ya deberá estar aquí ¿No lo creen? Es cierto Tu camarada Ya se tardó demasiado Miren Ahí viene llegando Señor ¿Cómo estamos, Bijón? Jaguar Mucho gusto, Jaguar Por lo que lince Bien, pues Me gustaría hablar contigo Pero a solas Miren Mire mi compa Se vio al cien Le parece que le hagan Puedo tantos balados a usted Oiga Son malas ganas de vivir Pero qué bueno Que ya está por acá ¿Qué tal el viaje? Muy bien ¿Ustedes me van a tomar? Sí, traten las cervezas Pues bien, muchachos Díganme ¿Qué es lo que necesitan? Necesito gente Quiero gatilleros Que no se tienten El corazón para matar En pocas palabras Quiero una pinche bola De suicidas Ay, muchachos Si gente es la que me sobra Pero tengo entendido Que sigues trabajando Para el tejano, ¿no? Pero no te preocupes, lince Pronto cambiará eso ¿Tú quieres gente Para quedarte con la plaza? Afirmativo Pero mi pregunta es ¿Yo qué chingados voy a ganar? Sencillo Explícale, Jaguar Muy fácil Tendrás el camino De las drogas Estados Unidos libre En otras palabras Tendrás luz verde Y eso te conviene, güey ¿Qué más quieres? Lo tienes todo Muy bien, muchachos Me convencieron Y aún más Yo los voy a apoyar Perfecto Pero te digo una cosa, 25 Mi patrón Tiene que estar enterrado A todos tus pinches movimientos Que hagas, cabrón Así es de que Más vale Hagan muy bien las cosas Cuando la plaza sea mía Tu patrón tendrá Lo que te le corresponde ¿Estamos? Estamos Oiga, tío Perdón que le siga insistiendo Pero Esto es la reunión Se me hace una pendejada Usted sabe que somos fuertes ¿Por qué no nada más ir Y partirle la madre Y quedarnos con el territorio? Mira, muchacho No es cuestión de fuerza Sino de inteligencia ¿Tú sabes cuánto me costaría Una guerra En contra de Mireles? Sí, perdón, tío Pero esta cita Me da mala espina ¿Qué tal si es una trampa? No seas pendejo Además no sabemos Si Mireles la aceptó Uriel se ha reportado contigo No, tío Pero no se preocupe Ahorita le marco el celular Sí, 25 A ver, pásame el informe ¿Qué tal madre? ¿Por qué no me habías avisado? Está bien Me pondré el tiro En la frecuencia Ahí nos vemos Cuidado ¿Qué? ¿Pasa algo, muchacho? Sí, tío Mireles no quiere ver Nada con usted Pues yo no sé Cómo le vayan a hacer Tú y Uriel Pero yo quiero ese territorio Lo que quería escuchar, tío Usted délo por hecho Bueno, vámonos Iremos a visitar Al marihuana del Coyuco Gatillo Vámonos Rivera, ¿qué tenemos para hoy? Una orden de cateo Llegó al C4 Informando Actividad sospechosa En el domicilio ¿Y qué, Pacheco? ¿Ya repartiste el pastel? Sí, esta noche Te doy tu parte Es más, vamos a divertirnos Al billar Yo invito Muy bien Esas cosas que no me puedo negar ¿Y qué celebran, muchachos? Si se puede saber Quintana Esa es cosa Que a ti no te importa Mire, muchachos Tengan cuidado Porque los tengo en la mira Hay un reporte Que tenemos que atender personalmente Es que vámonos Vámonos Bien A las vivas, perro No sabemos en qué planes vienen estos cabrones Ya, no digas estupideces, Naci No son estupideces Solo quiero que estemos alerta El jefe está aquí, cabrón Pues sí, cabrón Pero el encargado de esa seguridad Y de todo aquí Soy yo ¿Cómo la ves? ¿Con qué? Está bien, cabrón ¿Y lo perro? ¿Qué no está pasando aquí? Perdón, señor Pero es que este no se pone las pilas Pues póngaselas usted ¿No querrás que pensemos Que no puedes con el paquete, chingado? Claro que sí puedo, señora Pues eso espero, cabrón Mira Solo es una troca No creo que no podamos, cabrón Buenas, don Arturo Buenas, ¿y tu patrón? Ya no tengo ningún patrón, señor Desde ahora yo soy el jefe Y se arreglará conmigo Tú para mí eres un simple pistolero Veo que usted no sabe nada de mí Yo tengo gente Como para empezar una guerra En contra de usted Si así lo deseara No te quiera pasar de listo, cabrón O aquí mismo te lleva la chingada Ay, qué perro No cambias Siempre de lame huevos Tú no te quieras pasar de vivo Porque aquí nos morimos todos Mira, cabrón O eres o te haces Bien sabes que al simple movimiento que haga Eres hombre muerto Puede que en eso tenga razón Ustedes no saben Es que Con mi mochila y una bomba Yo haga clic aquí Estallará Haciendo pedazos Todo saldrá Considéreme un pinche suicida ¿Y qué es lo que quieres? Nada Solo darle por enterado Que Seremos socios El tejano pasará a la historia Espero esté contento Con la nueva administración Está bien, cabrón Pero una cosa sí te digo Que aún siendo jefe de célula A mí me tienes que tener enterado De todos tus pinches movimientos ¿Estamos? Sí ¿Cómo no? Cobarde Pues buenas tardes, señores Ya estuvo Pinche pelón Ahora hablemos de negocio Te irá, patrón Quiero conocer tus contactos en Colombia En estos momentos Mis proveedores me están quedando mal Y necesito mercancía Pero eso ocasionaría una guerra ¿Por qué lo dices, cayuco? Porque mi proveedor le está surteando a Mireles Dudo mucho que le guste compartir ¿Y usted para quién está trabajando ¿Con papá Mireles o para nosotros? Para ustedes Entonces a usted que le valga madre Yo quiero esa cita y la va a hacer Como usted diga, compita Así me gusta mi pelón Ahora siga trabajando Que nadie lo molestará Gracias, patrón Bueno, cayuco ¡Bum! ¿Hasta los pochos me sacaste, loco? Ay, pincicular Mira Ahí está tu pinche bomba, cabrón Bien, señores Ya saben lo que tienen que hacer Y tengan mucho cuidado Sí, señor Sí, señor Acheco Fuerta ¡Cúbrese! 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 ¡Cáiganle, pinche perros! ¡Aquí también hay huevos, cabrones! ¡Cáiganle, pinche puercos! ¡Solo así pueden, putos! ¡Al suelo, cabrón! ¡Quieto, cabrón! Tienes derecho a un abogado, cabrón. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. ¡Dámele a hacer! ¡Párate, cabrón! Ya lo veré en la calle otra vez. Me van a soltar, van a ver. No saben con quién se meten, pinche puercos. Señor, en uno de los cuartos de atrás encontré varias armas largas y como seis kilos de cocaína. Buen trabajo. Buen trabajo. Te encargas de hacer el reporte y que acordone la casa. Bien, señor. Te chingaste, cabrón. Patrón, hubiéramos matado a ese cabrón. Ahora tendremos que lidiar con un problema más. Yo sé lo que hago, perro. Gracias. Gracias, cariño. De nada. A la noche iremos a darle una visitada al gitano. Hasta ahorita no he tenido ninguna respuesta de él. ¿Cómo usted dispone, señor? Está bien. Voy a preparar a la gente. Está bien. Con permiso. Se me afigura o te noto tenso, nervioso, preocupado. Para nada. Ahora, tú sabes bien, mi amor, que ese morro no significa un problema para mí. El plebe se ve inteligente. Eso no me quita el sueño. Además, sigue mis órdenes. No creo que quiera una guerra en contra mía. De antemano sabe que no puede conmigo. No, ni yo. Ni yo creo que quiera una guerra. Pero recuerdo que comentó tener bastante gente como para darte guerra. Créeme que no le daré tiempo a nada. Pero lo traeré la mina. Recuerda, mi amor, que yo sigo siendo el dueño del cartel. Eso ni se discute. Al César, lo que es del César. ¿Claro? Claro, cariño. Sin nada, chéves, compa. ¿Qué pasó, compita? Una chéves. Claro, ¿por qué no? La visita. ¿Y qué onda? ¿Por qué me citó aquí? Porque tengo algo que decirte. A ver, dígame. ¿De qué se trata? Habrá nueva administración en el cartel. De hecho, habrá un nuevo cartel. Está pendejo, compa. Usted bien sabe que mi tío y Mireles son los que controlan todo el asunto aquí. Tranquilo. Yo solo quería que estuvieras al tanto de todo. Ah, sí. Bueno, y si muy chingón, ¿quién va a tomar las riendas del nuevo cartel? Pues, ¿quién más? Yo. No, entonces sí la tiene, cabrón. Estás pendejo, mijo. Tú bien sabes que mi tío te da un balazo a la cabeza antes de dejarte ese puesto, compa. Tú, tío, tú, tío. Ya me tienes hasta la madre con tu tío. Traigo el apoyo sinaloense. Así que tú sabrás. Estás conmigo o en mi contra. Está difícil, cabrón. ¿Apoyo sinaloense y mi tío? ¿Tú qué crees, baboso? Pues creo que estás en mi contra. Si tienes tantos huevos, mátame, cabrón. Tranquilo, Camelito. Porque aquí te mueres. Dile a tus perros que bajen sus armas. Baje las armas. Sabía que eras un pinche cobarde. Mira, pinche traidor de mierda. La única razón por la que no te mato ahorita es porque tú bien sabes que mi tío lo va a hacer por mí. Tú bien sabes que con ese güey no se juega. Sigues con lo de tu tío. Pero ahora que lo mencionas, mándale un recado de mi parte. Dile que le mandan saludos desde Tierra Blanca. ¿Ok? No, no es que paguen la cuenta de estos güeyes. Me hubieras dejado chingarme en él. No, no tiene sentido. Que no lo creas, gracias a ese cabrón estoy vivo. Pues yo hubiera preferido matarlo. Muerto el perro se acaba la rabia. En algunos casos, jaguar. Pero en este no. Te aseguro que Camilo pensará mejor las cosas. Y vendrá suplicando mi trabajo. Sí, tenlo por seguro, cabrón. Pero tómate otra cerveza, pida. Cerveza. Ya me cansé, cabrón, de estarte chingando y no quieres hablar. Si no me dices lo que quiero, te voy a meter esta chingadera por el culo. Y créeme, nadie se resiste, cabrón. ¡Nadie! Está bien, ya es lo que sabe. Pero no me metas a madre. Muy bien. Habla. No me haces nada. Ya no me la va. No me hagan nada. No me lo meta, por favor, a la vez. ¿Cómo crees, cabrón? Lo hiciste muy bien. Ya le dije todo. Pero nada más para que no te quede duda. Macheco. No. No. ¡No! ¡No! Señor, ¿gusta que le haga algo de comer? No. Mejor vete a descansar. Como usted diga. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Todo bien? No, tío. Tenemos un problema. Se trata de Ariel. Mi compa nos volvió bandera. ¿Qué? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, yo mismo lo vi al cabrón. Trae muy buen apoyo ese cabrón. Pinche perro. Así es como me paga. Tío. Si me permite sugerirle algo. Hay que ponernos alertas. Que el cabrón lo vi muy decidido a chingarnos. Desde este mismo momento te hará cargo de la célula. Y me informarás de todo lo que está pasando. ¿Entendido? Ya sabes, tío. No le fallo. Ya estamos seguros, Camilo. Bueno. Si me permiten. No puede estar. El patrón no está muy contento contigo, cabrón. Gitano. ¿Y la mercancía? Los güero me le contaron, señor. Eso a mí no me importa, cabrón. Tú me dijiste que la mercancía estaría en Los Ángeles desde la semana pasada. Contesta en el patrón, cabrón. Sí, señor. Pero no contaba que los güeros tenían rayos X, señor. Mamadas. Puras mamadas. Tú sabes bien que te chingaste esa mercancía. ¿Cómo puede creer, patrón? Yo nunca haría eso. Bueno. Pues eso ya es muy tarde para lamentarlo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que de chico era yo muy bueno para el béisbol? ¿Y sabes cuál era mi posición favorita? La de batear. ¡No! ¡No! ¡Horron! ¡Muerto! Ya sabes lo que tienes que hacer con esa pinche vieja. Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en todo momento y sin censura, descarga la app de Free TV desde tu tienda de aplicaciones favoritas. Ya llegué. ¿Había alguien en casa? Hola, papi. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi princesa, eh? Bien. Qué bueno, mi amor. Mira lo que te traje. Gracias. No, nada de paletas. Primero cenar. Ni modo, mi amor. La capitana dice que primero la cena. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. ¿Cómo te fue tu día, mi amor? Ah, como todos. Es que habas un pez gordo y nos dio muy buena información. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. ¿Sabes que tú y la niña son mi mayor motivación para limpiar esta ciudad? Sí, lo sé. Ahora sí, pinche teniente. Ya hay nueva administración. 25 al 100, puto. Y a mí me la vas a pelar. Y vas cogiendo tu puente, cabrón, porque te voy a colgar. ¿Oíste eso? ¿Que te quieren matar? No hagas caso, no pasa nada. Es algún malandro que anda loco. No le pongas atención, no pasa nada. Sigan cenando. Sí. ¿Está rico, mi amor? Sí, papá. Ay, qué lindo. Qué cabrón. Se va a ver cagado el pinche teniente, güey. Ay, cabrón. Ahora sí, 25. ¿Para dónde chingados la jalamos, pues? Vamos a ir por mi vieja. ¿A poco tienes vieja, cabrón? Sí, güey. Nomás que es más cabrona que la chingada, güey. Igual que la mía. Oye, güey. Y esa te la tenés bien callada, ¿no? No, pues ya dejen de estar chingando, cabrón. Vámonos. ¿Tú hablas? Todo o nada. Pues todo, mi compa. ¿Qué tienes? ¿Pocarde haces? ¡Pinche vieja tramposa! Mira, amigo. ¿Sabe lo mal que se mira peleando con una mujer? A usted no se meta, no le importa. Hola, Estrella. Veo que no se te ha quitado el vicio del póker. ¿A qué has venido, Uriel? Ay, pues... He venido por ti. El que me haya salvado la vida no significa que te perdone. Ah, lo único que te puedo decir es que de aquí en adelante todo va a ser diferente. Traigo mi gente y vengo con todo. Así que aquí nomás hay de dos sopas. ¿O nos vamos? ¿O nos vamos? Tú decides. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Salud. Salud. Espero que con esta nueva alianza podamos darle en la madre al 25. Eso es lo que más deseo. Yo he perdido más de 100 hombres estos últimos seis meses. Nosotros también hemos perdido mucha gente. Ese plebe es un hijo de la chingada. Miren, señores. Yo ya les dije que Uriel hizo pacto con el cártel de Sinaloa. ¿Que acaso soy el único que lo ve cabrón para bajarlo? Mira, muchacho. Con mi cártel nadie puede. Claro. Hemos tenido algunas bajas. Pero yo pienso que con la nueva alianza vamos a ser infalibles. Ya lo verán. Debemos ser como antes. Una sola potencia. Exacto. Veremos de qué cuero salen más correas. Y a este morro, ¿qué chingado le pasa? Está molesto porque a él no le gustan las alianzas. Déjelo. Ya se le pasará. Salud. Salud. Mira, ya llegó este cabrón. Julián. Traigo tu encargo. Perfecto. Espérame, muchachos. Acuérdate, cabrón. Dale otra al cabrón. Solo te quiero hacer tres preguntas, pinche tacuache. La primera, ¿dónde puedo encontrar a Pacheco, cabrón? No lo sé. Ya no somos escoltas del teniente. La segunda. ¿Por qué no me lo habían dicho? Pacheco prometió informarte, pero no lo hizo. Pensó que ya no te volvería a ver. ¿Dientes, cabrón? Y ahora dime, ¿dónde puedo encontrar a Pacheco? ¿Y qué sabes de Rivera? Una vez lo acompañé a su casa, al 3305, calle Gavino. Y Rivera sigue de escuelta con el teniente. Lo mismo que Quintana. Dale otra por pendejo. Pendejo. Bien. Ya tenemos la información. ¿Y tú, hermano? Yo te puedo decir... ¡Pero al infierno! Oiga, compa. Bájese a cobrarle a este cabrón. ¿Qué pasa, compa? ¡Camilo! ¡Pélate, cabrón! ¡Pélate! ¡Dale, dale! ¡Puta madre! ¡Cállate! ¡Vamos por mí, cabrones! 04-78 en la Colonia El Miramar. 87 con 59. A ver si cuatro. Enterado. Detengan a todos los 46 y manden 14. ¡Pésale, Rivera! ¡Pío! ¡Cállate! 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 Destápense, caballeros. ¡Pócar de reinas! ¡Gané! Arturo, no cabe duda que aparte de hermosa es afortunada en el juego. Por eso está conmigo. Por inteligente y bella. ¿A ti qué te pasa, muchacho? Señor Fauriel, nos lo topamos al cabrón. Tuvimos algunas bajas. Entre ellos a Ramón. Ha chingado. ¿Pero tú estás bien? Sí, mi gente y yo nos la tuvimos que rifar para salir. Esto ya no puede continuar así. Perro, prepara a la gente. Está bien, señor. Iré a alistar a los muchachos. Esta noche iremos hacerle un desmalo a ti, chingó. Y tú, muchacho, horas con nosotros, al igual que tú, Scarlett. Quiero. Me quedaré aquí. Me pondré en contacto con los colombianos. Y yo me encargo de eso. Me parece perfecto. Esta noche ese pinche morro sabrá quién es Arturo Mireles. Vamos. Es importante que no dejen pasar ningún detalle. ¿Escucharon? Sí, señor. A trabajar. Sí, bueno. ¿Qué tal, mi amor? Ya sabes, aquí no trabajo. Ya platicamos de eso, ya te lo dije. Es que no te preocupes. Es solo por precaución. Mis superiores me lo ordenaron. Así es que voy arlistando las maletas. Tienes tres horas para hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, no te preocupes. Adiós. Muchachos, revisen bien. ¿Qué traes, muchachos? Nada, nada, nada. ¿Seguro que no traes nada? Que pueda, señora. Chequee bien, muchachos. ¿Va a estarme que van a pasar por aquí 25? Me acuerdo, es que me voy a dar otra, ¿cómo ves? No. Me encantan los retos. Además, quiero que les quede claro que no les tengo miedo. Ok, ¿tú dices? A lo largo, los quiero al 100. Vamos a quebrar unos pinches federales. Sí, 10, 4, 25. Aquí vamos al 100. De los 50 no hay sus luces, ¿verdad? Negativo, señor. ¡Cúbrese! ¡Aquí también hay huevos, teniente! ¡Aquí también hay huevos! Esta vez escaparon, pero yo los agarraré. Encárgate de levantar campo. Sí, señor. ¿Y cuánto parque tenemos? 100 cajas. Creo que con eso es suficiente. El señor quiere que le damos su marranero al tal 25. Así es que más vale que se pongan las pilas, cabrones. Ya era hora que el viejo nos diera luz verde. Sí, con el tejano todo está bien, pero este pinche manguerita me cae en la punta. Mira, pendejo, a mí tampoco me caes muy bien que digamos. Y si no fuera por esta alianza yo ya te hubiera partido la madre, compadre. Lo que pasa es que no toleras que sea mejor que tú, cabrón. Mira, pendejo, digas esas babosadas, cabrón. Por eso hubierta hasta que yo de la jugada, cabrón. Yo no soy un traidor como ese cabrón. ¡Ya, par de pendejos! Siéntate, déjense de chingaderas. Tenemos que estar bien el uno con el otro. ¿Qué no ves que ya estamos del mismo lado? Este güey tiene razón. Lo mejor es estar calmados. Mira, mira, vamos a ver. Compa, y viste la muerte de cerquita, ¿no? No te equivoques. Yo no le tengo miedo a la muerte. De hecho, he llegado a pensar que ella es la que me teme a mí. No por nada me llaman el 25. Además, no traía el guante de la suerte. Aquí está. Y eso me consta, ¿eh? Pues sí, pero puedes decir lo que tú quieras, pero yo sigo pensando que no es buena idea calentar el terreno con los federales. Y es que hasta ahorita no nos han decomisado nada. ¿Sabes qué? El negocio tiene muchas razones de este cabrón, hijo. Soy de las personas que creen que todo aquel que está en mi contra debe de morir. Y si Mireles no pudo con el teniente Ucho ese, pues lo eliminamos nosotros, ¿o qué? Así es, muchachos. A ese teniente le tiene que quedar bien claro que no le tenemos miedo. Esa es mi vieja. ¿Escucharon? Y ahora, pues, déjenos solos. En una hora damos otro rondín. ¿Llegaron? Vamos. Van 500 dólares a la América. Más. Sí, puede ser. Que no puede esto, si vas a perder, cabrón, vas a ver. Estamos hablando que faltaban segundos para completar los tres del tiempo obligado a este partido. Mira, gol, 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 gol. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Si me hace pisa el jaguar, me dijo que le iba a caer. ¿Qué? La casa de la defensa que deja pasar la pelota pensando que va a salir el guardameta. ¡A la pared, cabrón! ¡A la pared! ¡A la pared! ¿Quién más está aquí? Hay dos ahí adentro. Vente, cabrón. ¡Escate! ¡Jefe, todo limpio! ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién le paga suota, idiota? Somos gente del 2-5. ¡Grave error, pendejo! Yo soy Arturo Mireles, dueño y señor del cartel. Yo lo sé, señor, pero por favor, perdónenme la vida. Mira, pendejo. Más vale que nos des el paradero de ese desgraciado. La mera verdad, no sé, no lo sé. Yo sé que sí sabes. Y más vale que nos digas dónde se esconde si no es que quieres perder tu vida y que te demos piso. Ya estuvo, Scarlet. Ahora déjame hablar con este cabrón. Mira, hijo de la chingada. Yo nunca he tenido piedad de nadie. Pero puedo ser una excepción contigo. Si me dices dónde se encuentra el 25, te voy a dejar libre. ¿Cómo la ves? No lo sé, la mera verdad, no lo sé. Oiga, jefe, este cabrón no va a hablar. Nada más déle un pinche balazo en la cabeza y ya estuvo. ¿Para qué perder el tiempo? Creo que tienes razón. Scarlet. ¿Me das el gusto? Adelante, preciosa. ¡Vámonos! Uriel, desde ese tiempo he querido hacerte un par de preguntas, pero no me había animado. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? ¿Por qué te fuiste cuando más te necesitaba? Bueno, Estrella, es difícil de explicar. De hecho, ni yo mismo sé lo que me pasó. Mucha gente me quería matar y no te quería poner en peligro. Por eso es que me fui sin decir nada. Pero, Uriel, yo me la hubiera rifado contigo. Es fácil de decirlo, pero ya no hablemos del pasado, lo que cuentes de aquí en adelante. Nunca más vuelvas a hacerlo. Pero ahora dime, por qué todos te llaman el 25. Cuando me fui de aquí, me oculté en un sembradío. Pensé que nadie me encontraría ahí. Pero no fue así. Yo presenté a la muerte y como dice, hombre prevenido vale por dos. El doctor contó 25 impactos en mi cuerpo. Pero gracias al chaleco estoy vivo. Es el porqué del apodo. Ah, ahora entiendo el porqué de tu apodo. Así es, Estrella. Pero ya no soy el mismo plebe de antes. Ahora soy el plebe chacaloso. Adiós. 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 No te preocupes por nada, ¿ok? Todo va a estar bien. ¿Me prometes? Claro que sí. Vamos. Pasa. Adiós. 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 Muy bien. Espero que este fin de semana ya tengan su mercancía. Buen día. ¿Qué? ¿Cómo les fue? Regular. Solo pudimos reventarle algunas casas de seguridad. Vaya que se esconde bien ese cabrón, ¿eh? A nadie le da su ubicación. Lo único que pudimos enterarnos es de que se comunica por medio de un tal jaguar. Otro pinche traidor, igual que él. ¿Y Camilo? Se fue a la calle. Dijo que iba a dar un rondín a ver qué escuchaba. Anda con el perro. Los chicanos ya están dudando. ¿Qué estás diciendo, cabrón? ¿Cómo que dudando? Si esos pinches perros me lo deben todo. Es que Uriel los está contratando. Uriel. ¡Uriel! ¡Este pinche morro ya me tiene arco! Ya, ya, ya. Tranquila, mi amor. Nada ganas con ponerte así. Lo que deberíamos de hacer es ir pensando cómo deshacernos de él. ¿Cómo darle piso, caray? Escarle tiene razón, Arturo. Lo mejor es actuar que después lamentarse. Creo que tiene razón. Pase. Señor, el agente Pacheco se encuentra aquí. Hágalo pasar. Claro que sí. ¿Me mandó a llamar, teniente? Sí, sí, gracias. ¿Podría usted informarme por qué fue removido de mi escuelta? Estuve en la averiguación previa por ver si dio señalado por un detenido, señor. Sí, así parece. Pero estuve investigando y usted no tiene ningún nexo con el crimen organizado. Así es que yo creo que se puede reincorporar a su cargo mañana mismo. Gracias, señor. Muy temprano mañana me reporto con usted. Bien. Nada más le voy a pedir un favor. No me falle. Así será, señor. Gracias. Te lo espero mañana. Gracias. ¿Sabes, perro? Uriel y yo éramos muy buenos amigos. Y dime, ¿por qué no volteaste bandera como ese cabrón? Sencillo. El viejo es familia. Y aparte siempre he seguido ese lema de no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En eso sí tienes razón. ¿Y tú? ¿Por qué no lo hiciste? Porque alguien tiene que cuidar a este cuate. Claro, no como de estar solo. Bueno, ¿saben? Se acerca la fecha de cumpleaños, Uriel. No me gustaría darle de regalo a ese cabrón una ráfaga de mi rifle. Ya, tranquilo, tranquilo, Nacio. Pronto tendrán su oportunidad. Ya, verdad. Salud, compas. Salud. Buenas noches, Pacheco. Tranquilo, cabrón. ¿Qué hacen en mi casa? Nada. Solo platicábamos con el pequeño Ricardito. ¡Ricardito! ¡Ricardito! Cabrón. Si le haces algo a mi hijo, te mataré como a un perro. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Estreña! Ay, mi hijo. ¿Quién es ese tipo que está ahí? Mi papá. ¿Por qué le pegó? Pues porque tu papá se pasó de lanza. Teníamos un trato. Él no cumplió con su parte. Ricardito, papi. No le hagas caso a este cabrón. Pero a ver. Una última pregunta. Dime. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía como mi papá. ¿Escuchaste? Mala elección. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Le hemos pisado a este cabrón de una vez? No. No. Va a sufrir más vivo que muerto. Vámonos. Tejano. ¿Qué sabes de los colombianos? Me dijeron que no pueden dejar de venderle a Uriel, ya que ese es su negocio. Pinches comemierdas. Son unos bastardos. Bueno. ¿Sí soy yo? ¿Cuántos kilos tienen? Yo se los compro. ¿Dónde nos vemos? Perfecto. Ahí estaré. ¿Qué pasa, Mireles? Prepárense. Parece que nuestra suerte va a cambiar. Vámonos. En el camino les explico. ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? Muy bien, señor. Qué bueno. ¿Me la saludas? De su parte. Teniente, llegó este informe de la DEA. Parece que tenemos trabajo. ¿Quintana? Creo que está en la oficina, señor. Hay que avisarle. Tenemos que preparar todo. Vamos. Teniente, 10-4. Teniente. Buenas noches, señores. Buenas noches, señor. Buenas noches. Es un placer conocerlos, señor Mireles. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. 12 kilos de coca. Es de buena calidad. ¿No la sacaron? Nos dedicamos a remolcar carros que la policía confisca. Y esto lo encontramos bien clavado en uno de los asientos. Está bien. Les voy a dar 100 mil dólares por toda. Señor, nosotros nos dedicamos a esto. Lo único que sé que en el mercado cuesta más de 250 mil dólares. ¿Qué tal si se un poquito más a la mira al venado? Me parece justo. Tejano, súbele a la mira al venado. ¡Quintos hijos de las chingadas! ¡Escate! ¡No me dejes, cabrón! ¡Quieto, cabrón! ¡No me dejes los hermanos a la cabeza! ¡Escate! ¡Escate! De plano entre ustedes no hay libertad, ¿verdad? Ya ves, ya te agarré y te dejaron solo. No sabes la que te espera, cabrón. ¡Quintana! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ay, Arturo, contesta, por favor! ¿Dónde estás? ¡Ay, perro, ¿dónde andaban? Fuimos por un trago, señora. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Arturo y el tejano no aparecen. ¿Te está diciendo dónde está mi tío? Estoy muy preocupada. No contestan ni su teléfono, ni su celular. No sé, Camilo. No sé dónde estén. Salieron desde temprano los dos. ¡Solos, sin escultas! Pues vamos por él, chingado. ¡Ay, ya llegó! Ya no va a haber necesidad de buscarlo. ¡Por Dios, en dónde andaba este hombre! ¡Arduro, ¿dónde estabas? ¡Por Dios! ¿Qué está pasando aquí? Es que no contestas el teléfono, ni su celular. Es que la policía nos aturó, mija. Nos aturó la pinche policía de chingadera. Me pude escapar yo. ¿Dónde chingados está mi tío, cabrón? Mira, hijo de la chingada. Ya me tienes hasta en la madre con tus pinches vernicitos muchachos babosos. ¡Mira, a mí me vale madre! ¡Cálmate, cabrón! ¡Cálmate, párate! ¿Cuál es tu problema? ¡Madre! Si a la última vez que me quieres tocar, pendejo, ¡además tu tío era un estúpido! Y así ya no tengo que repartir el pastel. ¡Perro, sáqueme esta chingada! ¡Abre! ¡Te vas a arrepentir, cabrón! ¡Te voy a matar, pendejo! Pero qué necesidad de estas cosas. Ya, 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 no te preocupes. Tú sabes que el Tejano era un pendejo. Por eso mismo lo puse con la policía para que se lo llevara el cabrón. ¿Ya? Pero ya, 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 ya. Está bien, está bien. No sabes que no me pasa nada a mí, mija. Tú sabes de tus cosas. Vamos, vamos, descansa. ¿Pero por qué no contestas? No, 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 no. ¿Vas a hablar? ¿Qué quieres saber? Tú sabes qué queremos saber, cabrón. Vas a dar la información que necesito. Dale. Dale a este cabrón. Entonces, ¿cuento con ustedes para dar esta sorpresa a Uriel? Claro. Así aprovecharé para cantarle el correo de que le compuse a este plebón. ¿A poco canta el cabrón? ¿Qué pasó, viejo? Claro que sí. Muchachos. ¿Qué pasó, plebe? Torcieron al tejano en una bodega. Oye, ¿y ya está confirmado? Sí. Me reportaron por frecuencia. Eso sí que es una muy buena noticia, muchachos. Cada día están más debilitados. Puede que sí. Pero lo que se me hace raro es que haya ido sin escoltas. Para mí que lo pusieron. Pues ya mañana nos enteraremos de todo, ¿no crees? Pues sí. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos a descansar. Pero antes diríamos salud. ¿Tú lo dijiste? Salud. Salud. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como resultado de un exitoso operativo, la policía federal detuvo ayer por la noche a Patricio Álvarez Rangel, alias El Tejano, o alias El Viejón. Dicho sujeto era uno de los hombres más buscados por el gobierno mexicano y por el americano. Que ofrecían hasta 30 millones de pesos a quien proporcionara información para su captura. Cabe mencionar que esta detención se llevó a cabo con la colaboración y del cambio de información de la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Patricio Álvarez será interrogado en esta ciudad y después enviado a la Ciudad de México para seguir el procedimiento. Cedo la palabra al teniente Ángel Chávez, quien estuvo en el operativo. ¿Alguna pregunta? Señor, tengo una pregunta. Luis Miranda, del periódico Fronteras. Se dice que el detenido estaba acompañado del también capo de la mafia, Arturo Mireles. ¿Qué hay de esa nueva versión, señor? Mire, lo único que le puedo decir es que efectivamente estaba acompañado de alguien, mas no sé decirle si era Mireles. ¿Alguien más? Señor, Alejandro García para el mexiquense. Se manejan hombres como Uriel Escobar. ¿Qué nos podría decir de este personaje? Uriel Escobar, mejor conocido como el 25, es el mugroso que se ha encargado de intimidar a la policía. Pero estamos en lo dicho. Haremos caer uno a uno a esos desgraciados. Es todo por hoy, señores. ¡Pediente Chávez, Presidente Chávez, una pregunta más! Es todo, señores. Vámonos. Oye, mi amor, ¿y cómo se la estará pasando el pobre del tejano? Imagínate. Bueno, ¿y a ti no te preocupa que al tejano se le vaya a ir la lengua de más y que dé información de ti? Para nada. Diga lo que diga ese idiota. Me tiene sin cuidado. Pues sí, pero... Yo pienso que deberíamos de cambiarnos de casa. Por seguridad. Sería lo mejor. Creo que tienes razón, amor. Déjame pensarlo. Mira, Arturo. Tú sabes que yo siempre voy a estar contigo. En las buenas y en las malas, siempre voy a estar contigo. Lo sé, mi amor. Lo sé. A ver qué pasa. Qué chingada madre, tío. Te dije que esa alianza te iba a traer problemas. Pásale, cabrón. ¿Qué está pasando, cabrón? Pues, ¿qué crees que está pasando? Ya vale un madre todo. Mire, el esposo a mi tío con los federales. Sí. Me di cuenta. Venía escuchando las noticias de la troca. Gatillo. Temo que nuestra última opción va a ser... Hablar con Uriel. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer, Camilo? Mira que el 25 no perdona. Sí, sí lo sé. Pero el cabrón me debe una. Y aparte, como te dije, pues... No hay más. Sabes, estoy contigo. Y si esa es su decisión, pues, te apoyo. Entonces, no hay que perder el tiempo, compa. Hay que ver cómo entrevistarnos con ese cabrón. Vamos. Ya vamos a darle. Señores. Creo que ahora vamos a tener más trabajo que nunca. ¿Por qué lo dices, perro? Porque con la detención del tejano, el patrón va a querer extender su territorio. Y al 25 no le va a agradar nada. Pues eso es lo que más quisiera yo. La verdad ya me estoy cansando de solo ser un pinche matón. Tranquilo, muerto. Este negocio es como el ajedrez. Hay que saber mover las fichas. ¿Qué pasa, perro? Bueno... Sí, señor. Ahorita me hago cargo del asunto, señor. Está bien, señor. ¿Qué pasó, perro? Nada. Era el señor. Alítense, muchachos. Vamos a ir a levantar al jaguar. Ya sabemos su ubicación. Perfecto. Ese cabrón me cae en los huevos. Pero a ese me lo dejan a mí. ¿Y el jaguar? Tengo desde la mañana que no lo miro. No lo sé. Digo que sigo a su casa a dormir, más no sé, le andará. Ah, cabrón. Pues qué raro. Ese güey nomás se la quiere pasar aquí. Ah, ya déjalo. Deseo andar de pirujo con alguna vieja. Puede ser. Lince. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos como 200 mil dólares. Ya rebajando el sueldo de los plebes. ¿Cómo le ves? Es muy poco, cabrón. Desde hoy me le cobrarás plaza. Ataqueros. Esos güeyes que venden discos piratas, taxistas, en fin. A cada pinche tienda que te topes aquí en Tijuana. Necesito más dinero, Lince. Sí, yo lo he pensado desde antes. Pues qué bueno. Y al que no quiera pagar, pues... Me lo matas como un pinche perro. ¿Entendido? Ok. ¿Entendido? Y ahora vámonos. Es un día muy ocupado. Mi amor, yo mejor me quedo aquí. La verdad, no me siento muy bien. Pues como quieras. ¿Pero qué le pasó, Pachico? Entraron a mi casa y mataron a mi hijo. ¿Y vio quién les fueron? Sí, señor. Fue Uriel Escobar, personalmente, que mató a mi hijo por la espalda. Ese tipo no tiene sentimientos. Sí, señor. Quiero que se haga justicia. Que ese desgraciado se pudre en la cárcel. Y así será. Solo es cuestión de tiempo. Tenemos al Tejano y él nos va a dar toda la información que necesitamos. Haga que ese desgraciado hable. De eso nos vamos a encargar nosotros. Ahora lo que necesita es irse a descansar. No, señor. Yo quiero empezar a trabajar en este mismo momento. Esa es la actitud. Esa es la actitud que necesitamos en esta corporación. Gracias, señor. A darle. ¿Y, perro? Ahí está aquel puto. Pues vamos por ese cabrón. Pero recuerden que el jefe lo quiere vivo. Claro que sí. Vamos. No, 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 no. Mira el arma, cabrón. Mira el arma. Mira el arma. ¿Cómo te quieren? ¡Vamos, pero! Ya te llevo la chinga. Joder. ¡Ah, madre! ¡No te muevas! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos! 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 Este pinche jaguar que ya me tiene preocupado, güey. Nunca se pierde por tanto tiempo y... Para acabarla no me conteste el celular. No te preocupes, Uriel. Estás como es este cabrón. Al rato aparecerá, hombre. Sí, eso espero. Hay que andar con esas morras. Les necesitamos un trago, ¿cómo ves? Están muy guapas. Hola, muchachas. Hola. ¿Gustan algo de tomar? Claro, ¿por qué no? ¿Qué tal una de bucanas? Bueno, les gusta lo bueno. ¿Puedo saber sus nombres? Claro que sí. Yo soy veranice. Muy bien. Es el 15. Hola. Julio, una de bucanas para las señoritas, por favor. Atiéndalo, por favor, Julio. ¡Gracias! Qué bonita es la vida, cuando la sabes gozar. Pa' qué andar de amargado, siempre hay que disfrutar. Jalén, yo soy un imperio y vamos a parrandear. Mujeres son importantes, nunca deben de faltar. Yo soy muy enamorado y a todas las quiero igual. Yo no se lo niego a nadie, yo soy todo un don Juan. Estoy tan bien, se lo ofrezca. Yo sí soy muy buen amigo. Yo no soy ningún aprioso, pero siempre ando al tiro. Mujeres, cerveza y malo, eso sí es mi delirio. Y hay que disfrutar la vida, pariente, puro brujo interior. El mundo da muchas vueltas y eso no está comprobado. Un consejo pa' los compas, que sí son bien apretados. Si tienes dinero tienes, ya hay que saber disfrutarlo. La huesuda pronto llega, ni ni cómo despistar. Mejor le invito un trago, pa' que empiece a gozar. Lo más lindo de la vida, que es la felicidad. Estoy pa' que se lo ofrezca. Yo sí soy muy buen amigo. Yo no soy ningún aprioso, pero siempre ando al tiro. Mujeres, cerveza y vino, eso sí es mi delirio. Bueno. Perfecto. Hasta luego. Señor. Su encargo ya está listo. Perfecto. Bueno, chiquitas, pues, a ver si me cuidan mucho. ¿Está bien? ¿Qué? Ya sabes. Vamos, mi perro. No, no, con permiso. Vamos a seguir la peda, ¿ok? Vámonos. 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 Pierro. Uno. Dos. Y tres, hermano. Pierro, lince. Vámonos. Despierta de ese cabrón. Despierta. 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 ¿Sabes que para mí no eres más que un pinche pobre diablo, cabrón? ¿Qué quieres conmigo, cabrón? De ti no quiero nada, pendejo. Lo acaban de transmitir en un canal de YouTube. ¿Y ahora qué hacemos, señor? Lo más seguro es que Escobar quiera tomar venganza. Con la información que tengo del Tejalo, les prometo que voy a agarrar a Mireles. De eso estoy seguro. Además dio direcciones que son de su propiedad. ¿Y qué estamos esperando? Pues la orden para poder allanar esas propiedades. Mientras tanto, hay que estar pendientes de la frecuencia. A trabajar. Como usted indique, teniente. ¿Estás seguro que pasaron el video vía internet? Claro que sí, patrón. Es más, ya tuvimos algunos comentarios de unos manguerías. ¿Y para cuándo tenemos la cita con los colombianos? Hoy. Es más, en dos horas tenemos que estar en el aeropuerto. No quiero fallas, cabrón. Acuérdate que dependo de ellos para seguir activo. ¿Y cuánto es lo que tenemos en las cuentas? La última vez que chequé las cuentas, teníamos 6 millones 289 mil dólares. Pues con eso nos alcanza para hacer negocios con ellos. Tenemos un problema, señor. Al parecer las cuentas han sido canceladas. ¿Qué estás diciendo, cabrón? ¿Y las de las Bahamas? También, señor. Al parecer agentes de la DEA se metieron a nuestro sistema. Pinches gringos ya me tienen harto con esas mamadas. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con los colombianos? Pues tratar de conseguir un crédito con ellos. Arturo, ¿qué crees? Hablaron los colombianos. Su vuelo se adelantó. Tenemos que estar una hora antes en el aeropuerto. Está bien. Diles que tomen un taxi a Playa de Tijuana. El aeropuerto está muy caliente y no podemos ir por ellos. Ok. Como tú digas. Todo fue culpa mía. Él nunca me dejaba solo y yo le fallé. Ya tranquilo. No fue culpa tuya. Además, él solo se nos adelantó. Estrella tiene toda la razón, Uriel. Pues sí. Y aunque me duela, pues este negocio es así. Uriel. Afuera está Camilo con un tipo. Dice que necesita hablar contigo. Camilo. Bien. Hazlos pasar. Muchachos, me van a tener que disculpar, pero necesito hablar con él. A solas. Como tú digas. Vámonos. Vámonos. Bienvenido. Antes de que te diga otra cosa, vengo a ofrecerte mi más sentido pésame por el jaguar. Supe que era buen gatillo. Sí, me acabo de enterar. También siento mucho lo de la detención del tejano. Pero, toma asiento. Gracias. Sí sabes que fue Mireles el que le puso dedo al viejón, ¿no? Con la placa. Sí, ya me lo sospechaba. El tejano se confió demasiado. Bueno. Pero te quería proponer algo. Mira, yo sé bien cómo trabaja Mireles, cuáles son sus operativos, qué hace, sus movimientos, sé todo de este cabrón. Pues te propongo que nos unamos, llevamos un equipo como antes. ¿Qué dices? Me parece bien. Solo te quería aclarar algo. ¿Recuerdas la balacera de una de tus tiendas de cristal? Créeme que no te quería matar. Solo te quería sacar un susto, cabrón. Cabrón, ya sabía. ¿Cómo nos vamos a matar nosotros? Oye, somos prácticamente hermanos. Exacto, cabrón. Pues bueno, regresando a lo que te estaba diciendo. Si queremos partirle la madre a Mireles, cabrón, tenemos que eliminar a unos colombianos que vienen. Que de hecho pienso que trabajan para ti. Sí, pinches chapulines. Me parece bien. Pero primero quiero al nazi y al muerto. El pendejo del perro también. Por eso ni te preocupes. Ahorita vamos a acabar con ellos. Están en un billar que tiene Mireles. Me parece bien. Entonces, ¿qué? Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos, cabrón. Listo, cabrón. No hay ninguna. Quiero ganarte. Sí, niña. ¿Qué fue tan bueno? Claro. Tírate en este tiro. Me da vergüenza. Tírate. Tírate. Bueno. ¿Qué onda? Creo que es... ¿Qué pasó, compa? Nos vemos en el infierno. Buen tiro. Más de mal que sea el último, cabrón. Perina, de nuevo, no te preocupes. Pues todo está bien. No, no, en serio. Está bien. Mejor dime cómo está mi hija. Karina, tengo que colgar. Están tocando. Luego te marco. Adiós. Adelante. Teniente, aquí está la orden que estábamos esperando. Perfecto, Pacheco. Y dígame, ¿cómo va el asunto de su difunto hijo? Bien, gracias por preguntar, teniente. No lo velaré. En este momento están cremando su cuerpecito. No me queda más que esperar. Le prometo que no voy a descansar hasta ver en la cárcel ese mugroso. Gracias, señor. Permíteme. Bueno. ¿Sí, él habla? Sí, sí, gracias. ¿Puedo saber su nombre? ¿Su nombre? ¿Bueno? ¿Bueno? Prepárate, Pacheco, que tenemos algo grande. Bien, señor. Vamos. ¡Ábrele! 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 ¡Ábrele a la cárcel! ¡Súbete, cabrón! ¡No te muevas de ahí, cabrón! ¡No te muevas! ¡Ábrele a la cárcel! ¡Vamos, acúrate! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, cabrón! ¡Voy tranquilo! ¡Súbete! ¡Súbete, compa! ¡Muéle, cabrón! Entonces, ¿qué vamos a hacer, Arturo? ¿Qué pregunta tan más estúpida? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Sin dinero? ¿Sin nada? Vamos a tratar de negociar un crédito con los colombianos. Pues tú dirás lo que quieras, pero yo insisto. ¡Huyamos! ¡Vámonos de la ciudad! Sí, ya lo sé, que te dije que iba a estar contigo en las buenas y en las malas, pero... Patrón, malas noticias. ¡Nos mataron a los muchachos! ¡Nos mataron a los muchachos! ¡Nos mataron a los muchachos! ¡Bájate, cabrones! ¡Bájate, cabrones! ¡Bájate! ¡Bájame! ¡Bájate! ¡Fíjese! ¡De rodillas, cabrón! ¡Bájate! ¡Hey! ¿Y tú quién eres? Será mejor que no se metan con nosotros y ya estoy hasta el carajo de esto. ¡Soy el 25, cabrones! ¡El mismo con el que iban a trabajar, pinches chapulines! Oye, mi pana, ¿qué harías tú si te ofrecieran el doble? ¡Pinche colombiano de mierda! Hubiera rechazado la oferta. ¡Los mexicanos sí tenemos huevos, cabrón! Oye, mi pana, es que no nos pudimos resistir. Mira, pendejo, pues por no resistirte es que te vamos a partir la madre, compa. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¡Usted sabe que si nos matan se armaría una guerra internacional! ¡Eso es lo que a menos me importa, cabrón! ¡Ya matas a estos cabrones, 25! ¡Mata a estos pendejos! Espérate. ¿Escuchaste eso? Este cabrón trae un teléfono. ¡Muérate! Sí, amigo colombiano, pues aquí lo estamos esperando. No, los colombianos no van a poder asistir. Mírales. Porque los acabo de matar, cabrón. Y te aconsejo algo. Más vale que te largues de ahí porque te mandé un regalito, cabrón. ¡Vámonos! ¡Ya ves! ¡Te lo dije, Arturo! ¡Que mejor huyéramos! ¡Arturo Mireles! ¡Será mejor que te entregues! Ahora sí nos chingaron, patrón. ¡Cállense, locico! No, ¿sabes qué? Mejor no. Yo mejor me entrego. No, no, yo no quiero problemas. ¿Y tu perro? Yo ya estoy cansado de tantas muertes. Yo también me voy a entregar. Siempre supe que estuve rodeado de puros pinches cobardes. ¿Estás aquí algo sobre ellos? ¡Arrástenlo! ¡Date, cabrón! ¡Date, cabrón! ¿Oye, Estrella? ¿Y el INSEE? No lo sé. Solo dijo que iba por tu regalo. ¿Ah, sí? ¿Tú qué me vas a regalar? Ah, míralo. Ahí viene llegando. Compá, le traigo su regalito. ¡Ay, ay, ay, viejón! ¡Argo bien! ¿Cómo están? ¿Por ahí están? ¿Ven por ustedes? ¿Qué tal? Mira, hija, tu pinche madre. No te pases de lanza porque te chingo, pendeja, ¿eh? ¡Ey, ey! Tranquila, Estrella. Quiero escenitas en mi cumpleaños. Es más, dígate para allá, porque acá no soy gacho. Gracias, compadre. Conmigo, ¿ok? Oiga, mi compa Lince, dígame, por ahí escuché que me voy a cantar un corridito. Le compuse algo bien. ¿Y sabe cómo se llama? El plebe chacaloso. A ver, ¿qué hubo, pues? Échéselo. Quiero. Bueno, plebes, vamos a cantar el corrido que le compuse a este cabrón. ¡Sobras, pues, fierro! ¡A trabajar con respeto! ¡Tómele, viejón, porque se le calienta una botella en la mano y en la otra un perico bueno. Y brindaré con mis amigos, así es como me la llevo cuando empiezo la parranda que suenen corridos buenos. Cuando yo estaba chiquillo, tiraba con resortera. Ahora que tengo mis años, traigo una pistola nueva y una trófona del año para pasear a las veñas. Que vayan por las plebitas, pa' darles una bailada. Ya saben que con nosotros están bien aseguradas. Y no les da pena el sueño en toda la madrugada. Y sin excepción alguna, mi compa, arriba México y la honor americana, compa Max. Me voy pa'l maleconazo, pero que sea en Sinaloa. Y que traiga la chelera, bien repleta de cerveza. Y que nos toquen los linces, los corridos de la raza. Luego vamos a Tijuana a pasearnos por la Rebo. Y después para las folgas, la cantina, plaza, fiesta. Y nos vamos al premier a seguir la borrachera. No voy a decir mi nombre y ni tampoco mi apodo. Mi estatura de ese todo se los dejo de tarea. Aquí tienen a un amigo de Antijuana y Sinaloa. San Judas está conmigo, yo sé que nunca me deja. Me ha hecho muchos favores y del peligro me aleja. También traigo una pistola que me quita los problemas. Apenas me he quedado, güey, ¿eh? ¿Qué he dicho? Opa, recuerdo cuando estábamos chiquillos y tirábamos corres fortera. ¿Cómo olvidarlo, cabrón? ¿Qué, vamos a matar pájaros? ¿O qué, o tienes miedo? No, ¿cómo tienes miedo, compa? Pues sobres a matar. Ahora pues. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No te ves! ¡Ahí va otro, ahí va otro! Pero ve lo que son los años. Ahora ya tengo esta pistola nueva y todo el pedo. ¿Sabes de qué me acuerdo también? De la vez que oré tu ventana. Y me recuerdas que mi abuel me pegó una chica. Ah, muchachito, ya me quebraron la ventana. Ah, güey, ya no fui, güey. No, entonces, ¿quién fue? ¿Tú bien? No, tú estuviste. No. ¡Ah! Métase para adentro, mándele. Martí, ya no. Ellos eran buenos tiempos. Lárguense la chica, chaval, que no es para estar peleando. ¿Dónde estamos en una guerra a pelear? ¡Alto, policía! ¡Cúbreme, cabrón! ¡Ya estás! ¡Ahora sí, putos! ¡Si me quieren matar, vénganse, cabrones! ¡Tráganle, puto! ¡Extellas! ¡Tráganle! ¡Tráganle! Hasta que nos vamos a ver de frente, pinche mugroso. Eso creo, teniente. No creo que me agrada mucho la idea. Además, no se confíe. Recuerde que yo siempre tengo un plan B. Tira tus armas y entrégate y déjate de mamadas. Nada de eso, teniente. Usted se metió conmigo. Y ahora vamos a atorarle. ¿Qué le tiras, cabrón? Ya llegaron los militares. ¿Qué chingados quieres? Aún sigue sin comprender. Pero ellos son mi plan B. Además, le tengo una sorpresita, teniente. ¡Muchachos! Ahora sí lo sorprendí, ¿verdad? ¡Papi! Princesa. ¿Ahora qué tiene la batuta? ¿El tacuache o el veinticinco, cabrón? Mira, cabrón. No te atrevas a tocarle un pelo a esa niña, porque si lo haces, no va a haber un rincón en el mundo donde te puedas esconder, cabrón. Y mire lo que son las cosas. Muchas veces anhelé matarlo como un pinche perro. Pero ahora, su pequeña pagará los platos rotos. Deja esa niña en paz. ¡Usted mató a Estrella! Así que, ¿por qué no habría de hacerlo? Como dicen por ahí. Ojo por ojo, diente por diente. Y para que vea que yo no soy ningún culero, voy a darle la oportunidad de que salve a su pequeña. ¡Ella no tiene nada que ver en esto! ¡Cállate! Yo no soy culero, teniente. ¡Pero usted se metió conmigo! Y ahora, vamos metido conmigo, cabrón. ¡Mira! ¡Está muriendo! ¡Ay, pobre teniente! ¡Viejita! No pudo rescatarla, ¿eh? Dejó que se muriera. Pero no te preocupes. Te voy a dejar vivo. Algo me dice que nos volveremos a ver. Mientras tanto, ¡reciba mi más sentido! ¡Pésame, teniente! Una cosa más. Hágale un rosario y una misa a su hija. No se me vaya a condenar. Te vas a morir, pinche 25. Te vas a morir, cabrón. Hija. Hija. ¡Viquita! 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 ¡No!